¡Matallón! ¡Ay! ¡Grupe! Aquí dormía Mario y Víctor Flora de Fiol, con quien fue por primera vez a la P de Olados, aquí en esta casa. Entonces, aquí es donde comienzan las cien maternos. Precisamente aquí, cuatro le contaron a las cien maternos. Entonces, él ha contado que un día su padre ya había regresado y le encontró escribiendo un verso. Y entonces le dijo, mira, yo no quiero maricas en esta casa, nada de poesía. Te vas a ir a estudiar en el colegio de León Seprado. La ominosa resurrección de Ernesto Vargas Maldonado había hecho saltar en mil pedazos el universo perfecto del niño engreído que, del acolchado hogar piurano de sus adorables abuelitos maternos, pasó violentamente a conocer el rigor, la disciplina y con ellos el miedo. Ese miedo que solo inspira el yugo del poder omnímodo que ahora atenazaba su vida por partida doble, la tiranía del padre y la del colegio militar. Él fue a hacer lo que el padre quería en ese momento y regresó. Él no era el colegio militar de ninguna manera. Mira, ahí hay un mito en realidad, porque él lo cuenta y él lo ha dicho también, que en realidad él estaba de acuerdo con ir al colegio militar. Le pareció interesante, pero ya estando adentro, evidentemente, pues ya va a padecer un poco estar en ese ámbito. El principal objetivo de internarlo era hacer que Varguitas se hiciera hombre de una buena vez y se dejara de poesías y de sueños literarios. Pero las largas guardias nocturnas le sirvieron más bien para deleitarse a su antojo en el ejercicio de su vicio solitario, leer. Fue allí, en el Leóncio Prado, que leyó por primera vez a los grandes clásicos inolvidables como Alejandro Dumas. De modo que fue allí, entre marchas y toques de trompeta, que su vocación de escritor se fortaleció. El colegio militar resulta siendo una pensión de señoritas. No exagero. Yo estudiaba ahí tres años, Mario dos nomás. Mario, quién sabe, estaba en el grupo privilegiado. Mucho y comía de los mincaflorinos, de los pichucos, de los intocables, de los más, más. Y no solamente porque era alto, blanco, bien hablado, sino porque era muy inteligente, recurrente para responder. Sus compañeros de la séptima promoción recuerdan que, si por algo destacaba el cadete Varguitas, era porque siempre se las arreglaba para pasar inadvertido. Le decían el flaco, o Vox Bonny, por sus característicos dientes de conejo. Y también lo conocían como el poeta, pues como ya es sabido, se agenciaba a su sencillo para los cigarritos, escribiendo por encargo, encendidas cartas a amores ajenos, o estimulando las salvajes fantasías de la muchachada, con novelitas lujuriosas que, astutamente, alquilaba. Él escribía estas novelitas, que deben haber sido además unas novelitas bastante, me imagino que bastante inocentes para, vistas desde hoy. Pero lejos de desanimarlo de sus ímpetus literarios, su breve experiencia militar, terminó por forjar a fuego su destino de novelista, porque, además, le mostró los múltiples rostros de un país fascinante, dolorido y contradictorio que él no conocía. El Perú ya tenía quien le escriba. Mi padre hizo que entrara a Leóncio Prado, por ejemplo. Eso es algo que, aunque yo sufrí la experiencia... ¿Lo agradece ahora? Ahora lo agradezco. Yo creo que sin Leóncio Prado yo no hubiera conocido el Perú. Allí yo descubrí que la realidad peruana no era una realidad de niños bien, ¿no? De pituquitos, miraflorinos, sino una realidad extremadamente compleja, diversa, de blancos, de negros, de indios, de chinos, ¿no? Que había pobres y que había ricos y que... Y todo eso, que puede llegar a ser muy traumático en un momento dado, fue extraordinariamente instructivo. Ahí mostró la vida de verdad, el país de verdad. Y, bueno, y además me dio el tema de mi primera novela. O sea, que imagínate, ¿cómo no voy a estar agradecido a esa experiencia? Dicen que la felicidad no tiene historia. Y las terribles experiencias vividas en aquel internado castrense le dieron una inmejorable materia prima para escribir. Años más tarde, en París, la que sería su primera extraordinaria novela. Había una vez un joven aspirante que se fue a una guardia de París a escribir una novela, le escribe, es una obra maestra esa novela, ya, y gana un premio y le abren las enjolladas puertas de las editoriales españolas. 27 años. ¿Quién es premiado a los 27 años? Aquella novela se llamó Los Impostores, cuando fue enviada a concursar al prestigioso premio Biblioteca Breve de la editorial española Sex Barral. Por supuesto, lo ganó. Aquel libro fundacional es hoy un auténtico clásico de nuestras letras, y todos lo conocemos como La Ciudad y los Perros. A los 24 años escribió La Ciudad y los Perros. Es una cosa inusitada, nunca se había visto en América Latina, ni en ninguna parte. Son casos muy especiales de gente que a los 26 años fue escribiendo una novela así tan enjundiosa y tan preciosa como es La Ciudad y los Perros. Claro, bueno, ya había leído La Ciudad y los Perros, que era una novela que para mí fue deslumbrante, ¿no? Y como creo que para todos los peruanos. Aquel libro no gustó ni un poquito a los uniformados. En aquel entonces, José del Carmen Marín, director fundador del Colegio Militar, llegó a decir que la novela era un instrumento por el cual se ataca a las instituciones armadas, es táctica típica del comunismo, aludiendo a la ideología entonces izquierdista del escritor. Mucho se habló de quemas masivas del libro en el patio de la escuela, pero si ocurrieron realmente o no, es algo que pertenece ya al terreno de la leyenda. La Ciudad y los Perros La Ciudad y los Perros, el primer libro, es un libro autobiográfico y que él es uno de los jóvenes que están dentro de Río Soprado en ese momento. Él es Alberto, el poeta, el que escribe novelitas sensuales, cursis para tener dinero para los cigarrillos, ¿no? Y bueno, Alberto es un rebelde contra la autoridad y manifiesta una gran admiración el personaje Alberto y el escritor, ambos, por el teniente Gamboa. El teniente Gamboa es un hombre honesto que se revela contra las complicidades de la jerarquía que quieren callar los escándalos que se producen en el colegio. Creo que ahí ya le viene de la adolescencia misma una rebeldía. En el verano de 1952 y con solo 15 años de edad, Mario entra a trabajar como practicante en el diario La Crónica, donde por primera vez empieza a ganarse unos centavos escribiendo, al tiempo que, de la mano de viejos zorros del oficio, hace un precoz ingreso en la sordidez de los andros nocturnos de Lima. Dorita, su madre, permanecía en vela esperando a que su retoño regresara a casa al filo de la madrugada, mientras que a él, la sola idea de tener que abandonar toda aquella nueva vida para regresar al internado militar, lo atormentaba. Un buen día, Mario se arma de valor y le pide a su padre que lo saque de Leóncio Prado y lo matricule en cualquier otro colegio, para poder conservar su clamante empleo. Sorprendentemente, el padre acepta. Mario estaba trabajando en La Crónica porque su padre le dijo que fuera a trabajar. No estaba muy convencido de que el sitio bueno para trabajar fuera La Crónica, pero Mario quería hacer ese tipo de trabajo. Pero si bien el padre biológico parecía complacido por el derroche de virilidad que seguramente implicaban las prematuras andanzas nocturnas de su hijo, los otros padres, vale decir, los abuelos y los tíos maternos, decidieron en consejo de familia que había que salvar a Marito de la perdición. E hicieron lo que nunca antes habían hecho, reunirse con Don Ernesto para persuadirlo de que lo sacara de ese submundo. Pero, sorprendentemente, lo lograron, consiguiendo de paso lo que parecía imposible, que el pichón de escribidor regresara con sus tíos favoritos a su añorada piura. Esta era la libertad total. Mi padre siempre hacía una persona muy flexible, muy abierto, que lo estimulaba en sus lecturas. Mario ya era un lector empedernido y entonces mi padre lo estimulaba mucho en las lecturas, en el hecho de que empezara a escribir. Mientras su padre era todavía la sombra amenazante que se cernía sobre su cabeza, el tío Lucho se convertía en su confidente, su maestro y guía, su amigo infalible, su mentor. En el centro de Piura, muy cerca de la plazuela Merino, donde antaño funcionaba el Colegio San Miguel, se yergue aún la entrañable casa donde Mario pasó algunos de sus mejores días. Es el número 119 de la calle Tacna y en ella funciona hoy un concurrido chifa de genuina sazón cantonesa. Antes yo vine a Perú porque hace veces que hace precedentes, pero sí conoce que es y escribe, pero no sé mucho, pero después yo le he escuchado que vivía acá, antes la chifa, cuando chiquito. Es contento, por eso yo le voy a la periódica, voy a pasar a un cliente a venir, me dijo, tiene que salir el señor Bacallosa, vivía acá a Chifa, yo le voy a la periódica. Ya cuando viene yo le invito, no hay problema. Era tremendamente engreído, en algunos casos llorón también, de Piura, por ejemplo, mi mamá siempre cuenta la anécdota que lo hacía pasar la vergüenza. Mi mamá es muy insistente con ciertas cosas, yo me he pasado toda la infancia y la adolescencia obligado a tomar leche, pero porque es leche, la leche es buena. Mario era un poco dormilón y para poder llegar a la clase, a veces no podía ya tomar desayuno. El colecto estaba muy cerca, la casa donde vivía él con mis padres, y entonces mi mamá iba personalmente o mandaba a la empleada con el vaso de leche a la clase. Ese año fui feliz, confesaría más tarde el narrador en sus memorias. Allí, entre abril y diciembre de 1952, con el tío Lucho y la tía Olga, tuve tranquilidad, un vivir sin el miedo crónico, sin disimular lo que pensaba, quería y soñaba. Yo pienso que la experiencia originaria de Mario Vargas Llosa es la expulsión del paraíso, de este amor con la madre, y es probable que toda su literatura pueda proceder de ese sentimiento de injusticia, de haber sido separado del amor por una decisión autoritaria, es decir, por el ejercicio del poder, y eso nos lleva a las razones esgrimidas por la Academia Sueca para darle el premio Nobel, la cartografía del poder y las maneras como resiste el individuo. En efecto, escribir es una resistencia sobre ese paraíso perdido. Quienes han leído la novela, la tía Julia y el escribidor, saben que sólo la exquisitez de un genio de la prosa podía ser capaz de convertir acontecimientos tan dramáticos de su propia vida en una rara joya de insólito humor. Bueno, yo Mario, me acuerdo de él, de su época de galán, cuando era un muchacho joven, con un bigotito, muy buen mocito, muy jovencito, y sobre todo parecía más joven de lo que era, cuando llegaba, cuando llegaba a las puertas de Panamericana, de radio, a llegaba la tía Julia. Nosotros éramos muy amigos, ya estábamos en la universidad, éramos estudiantes universitarios, estábamos viviendo en Lima, y entonces, bueno, un día vino de Bolivia Julio Urquidi, y entonces, Mario se enamoró de ella, y fue un amor muy estrecho, muy violento. La tía Julia era hermana de tu mamá. De mi mamá, porque yo soy Llosa Urquidi. Ok, entonces, ella no tiene ningún vínculo con Mario. No con Sanguíneo, no, era simplemente una señora que llegó a visitar a su tía, conoce a esta señora, ¿no es cierto?, y empieza la relación. Mi tía vino a visitar a su hermana Olga, que ella estaba en Bolivia, y la vino a visitar a Lima, porque mi madre vivía acá en Lima, ¿no? Fueron una primera vez al cine. Parece que con esa primera ida al cine, hubo el click. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!